Bueno, muy buenas. Estamos aquí con las cuadras del Real Valladolid, Simancas, Aitana y Mariela. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. Muchas gracias por venir. Bueno, os quería hacer una serie de preguntas acerca del equipo y de vosotras, así que contadme primero cómo empezasteis en el fútbol. Pues yo empecé en el equipo de mi pueblo, en el Cigales. Estuve allí desde Chupetines hasta Levines o así. Luego jugué dos años en San Pío. Después de la pandemia estuve dos años en el Lince y ahora aquí. Sí. Y yo empecé también en el fútbol de mi pueblo, con siete años. Estuve hasta después de la cuarentena y luego feché el fútbol de Lince dos años y ahora aquí. O sea, ¿llegasteis aquí antes de la fusión con el Real Valladolid, las dos? No, no. Este es el primer año. ¿Y cómo fue esa llegada? ¿Por qué vinisteis aquí? ¿Os llamaron? ¿Vinisteis vosotras? ¿Cómo fue? No, nos llamaron más o menos yo creo que a la vez. O sea, vivimos como en pack. Y eso, fue como a finales de temporada o así. O junio o así. Sí. ¿Y qué diferencias habéis notado respecto a los equipos donde habéis estado a ahora pertenecer a una entidad como es el Real Valladolid, aunque siga siendo vinculada al Villa de Simancas? Pues yo creo que se nota mucho en la gestión, también todo el tema de prensa, que antes en los demás equipos pues obviamente no era el mismo, de fotos y cosas así que... O temas de médicos o cosas así que es como súper más profesionalizado. Tenéis un mayor seguimiento a nivel general, ¿no? Sí. Bien. ¿Y beneficios a mayores? ¿Qué habéis notado? Pues eso, en lo que también es muy bonito vivir todo esto de que sin fotos, que sin prensa, no sé qué. Y luego en temas de instalaciones, que vamos al gimnasio en el estadio también, que pues tenemos médicos disponibles y todo eso. Y luego también lo que ha pasado otro día el domingo, eso no se puede... En cualquier equipo no pasa. O sea, es algo... Era una pregunta que os tenía preparada para el final. Bueno, vamos directamente a ella. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque se han visto los vídeos que se han hecho muy virales y todo, pero contándoos un poco desde dentro. Pues yo creo que es algo que no se nos va a olvidar nunca y al final es algo que desde pequeña ves ahí jugar a los chicos y dices, buah, es que no me veo ni jugando yo ahí en ese campo. Y al final cuando lo vives dices, que alguien me peñizque porque estoy soñando. Y una pasada. Increíble, sí. Y encima con Victoria. Es que todo bien. Bien. Y otra cosa respecto a estar en un equipo no tan profesionalizado. ¿Habéis notado cambios en vuestra rutina de entrenamiento? Yo sí. ¿Qué habéis notado? Yo, por ejemplo, el tema de gimnasio nunca hemos ido al gimnasio. Y he entrenado, yo siempre he entrenado máximo dos, tres días. Y ahora estamos entrenando cuatro. Yo creo que ha cambiado, sí. Sí, se nota bastante. Al final en los anteriores equipos entrenabas como máximo dos, tres días algunas veces. Y ahora tres días más gimnasio se nota. Bien. Y a nivel del equipo os quería preguntar también qué objetivos veis a corto plazo con el club. Porque vosotros todavía tenéis mucha proyección, pero al equipo se le espera bastante en los próximos años. Así que a corto plazo. El objetivo del club en un principio era subir a la Liga Nacional, pero se está complicado un poco. Entonces, pues de momento, hasta que llegue el final de temporada, pues conseguir llegar a lo más alto y conseguir los máximos puntos posibles. Y a largo plazo, ¿cuál sería un objetivo? Si tenemos que decir una categoría o algo así. Pues ir ascendiendo hasta lo máximo posible. Sin límites. Que no haya límites, ¿no? Sin límites. Perfecto. Vale. Y ya, por último, después de lo vivido el otro día, que es inigualable, ¿qué sueños queda por cumplir como futbolistas del Real Valladolid y Mancas? Hombre, pues como futbolistas del Real Valladolid, pues lo que hemos dicho de ascender sin límites y de ahí como sueño, disfrutar en primera división. Y que pase muchas veces lo que pasó el domingo. Sí, ¿verdad? Ojalá. Vale. Pues con esto lo teníamos. Perfecto, chicas. Muchas gracias. A ti. Nada, podéis ir a entrenar. Gracias.